Para resguardar la seguridad de quienes viajan junto a sus hijos en estas vacaciones de invierno, el MOP junto a carabineros y las concesionarias dispondrán una serie de medidas en carreteras para prevenir accidentes de tránsito. Las autoridades del MOP realizaron un llamado a los conductores a respetar la vida de las niñas y los niños que viajan en sus vacaciones de invierno, por lo que se le solicitó a los automovilistas extremar las medidas de precaución en carreteras durante este invierno, en especial frente a condiciones climáticas que dificultan el tránsito como la niebla, lluvia y el viento, así como la nieve y el hielo en zonas precordilleranas y australes. Para resguardar el estado de las rutas ante sistemas meteorológicos adversos, la autoridad precisó que las medidas ministeriales incluyen la limpieza de carreteras y señales de tránsito. También consideran una mayor disposición de sistemas de patrullaje y grúas de emergencia para ofrecer un tránsito seguro a las familias que viajan. Todas las medidas y recomendaciones se encuentran disponibles en el portal www.mop.cl. A través del sitio web se pueden obtener además el estado de rutas, mapas, peajes y el pronóstico del tiempo.